agrupaciones ciudadanas salen en campaña para las elecciones subnacionales en Oruro en esta ocasión la agrupación participación popular presentó a su candidato a la alcaldía Vito Chambi, una persona muy reconocida en el arte orureño si estamos acá agradecidos con nuestra tierra, agradecidos con nuestro pueblo porque justamente un grupo cívico ha decidido que Vito Chambi pueda ser candidato a la alcaldía porque justamente Oruro se encuentra en un letargo queremos recuperar todo lo que fuimos y continuar en la senda de nuestro desarrollo por eso estamos ahora acá, ya en la arena política para decir a nuestro Oruro, es posible el desarrollo y lo vamos a hacer entre todos Asimismo, Evel Moya fue presentado como candidato a la gobernación por el departamento de Oruro el mismo pidió unidad en las elecciones subnacionales Participar en estas elecciones subnacionales para ir con candidatos a la gobernación con candidato a la alcaldía, con candidatos alcaldes en los diferentes municipios tenemos representantes asambleístas por territorio, por población Quiero pedirles al pueblo orureño que nos acompañen, que podamos trabajar de la forma conjunta Nosotros somos la representación genuina, esta ocupación política ciudadana participativa